El Ayuntamiento de Madrid, junto con la Asociación PREDIF y diferentes entidades del sector turístico, ha realizado la Guía de Turismo Accesible, dirigida a personas con diversidad funcional. Te ayudamos a planificar tu visita a Madrid como destino vacacional o para tus viajes de trabajo, con propuestas de rutas accesibles y comentarios prácticos y precisos para que saques el máximo provecho. Puedes descargarla en nuestra web de turismo, www.esmadrid.com. Hemos dado un paso más en la contratación pública responsable. A partir de ahora, cuando el Ayuntamiento de Madrid adjudique cafeterías, comedores y otros servicios de comidas, o cuando contrate máquinas expendedoras o suministros de alimentación, tendrán más posibilidades las empresas que utilicen productos de comercio justo. Hasta el 27 de julio puedes formar parte del jurado que está decidiendo cómo serán los nuevos bancos de las calles de Madrid. Hace unos meses se abrió un concurso público en colaboración con el Colegio de Arquitectos y siempre seleccionado 12 modelos. Ahora toca elegir los diseños ganadores que serán incorporados en nuestro catálogo de mobiliario urbano y fabricados según vaya siendo necesario instalar bancos nuevos. Entra en decide.madrid.es y mira en la sección Procesos sectoriales para participar. Los vecinos y vecinas del barrio de San Fermín, en Usera, llevaban años reclamando una biblioteca. El pasado mes de septiembre les preguntamos cómo querían que fuese esta biblioteca y desde entonces han estado trabajando con técnicos municipales para definir un proyecto que cubra todas sus necesidades. El resultado es un plan para construir un edificio que tendrá 3.130 metros cuadrados, tres plantas y un sótano con espacios para diferentes usos y una novedad respecto al resto de bibliotecas de Madrid. La Biblioplaza, una parcela para hacer actividades al aire libre. Ahora solo queda construirlo.